No es una revista comercial, porque no se comercializa, por lo cual tenemos la libertad de poder expresarnos sin tener que acudir a ningún llamador, como quizás otras de estas publicaciones. Y la verdad que lo que intentamos es generar debate sobre la realidad en la que vivimos. No llevar a la conclusión de ese debate, sino darle muchas veces la herramienta a nuestros vecinos y a nuestros compañeros que les permitan a ellos mismos sacar una conclusión. Lo que decimos nosotros es no darle la comida masticada, sino darle los elementos para que puedan digerir esa comida y poder sacar una conclusión en clara. Para mí me parece absolutamente imprescindible que se creen las condiciones para que ustedes en Ciudad Oculta sepan que en determinado lugar del dial van a saber durante toda la jornada qué es lo que ese día tienen, qué es lo que se está discutiendo, cuál es el logro que están persiguiendo y cuál es la frustración contra la que están luchando. Así que la ley de medios hable más voces y cuando ustedes tengan su propia voz y tengan para discutir entre ustedes qué es lo que les hace mejor a la comunidad que integran, van a encontrar con que de esa voz incorporada a toda la pluralidad vamos a tener todas las voces que conforman una posibilidad de que todos seamos de alguna forma iguales en el discurso, iguales en las posibilidades de comunicarnos. El gran combate que hay que entender que tenemos que dirimir es entre el Estado que regula, el Estado que es nuestro padre y el Estado que no sirve para nada. El Estado que no sirve para nada es el que le sirve a ellos, a la élite económicamente dominante. El Estado es el obediente señor que desde los puestos de la política y desde la economía le hace el gusto a los grandes empresarios como el señor que apareció hoy de Techín, quejándose porque no le va del todo bien. Si no te va bien con 10 mil millones de dólares, mándenle una foto de la ciudad donde ustedes viven y decirle, si no te alcanza vos con esto, fíjate todo lo que nos falta a nosotros. Hay medios que se comportan como si fueran unos degenerados, que no tuvieran el mínimo amor por la gente en función de sus propios intereses. Son absolutamente despreciables. El comportamiento de los medios, somos muy suaves en la manera de juzgarlos. Yo creo que algunos de ellos han recorrido caminos de los que ya no tienen retorno en cuanto a lo que moralmente y éticamente han hecho con nuestra profesión. Pero yo creo que en ningún nivel como personas tienen retorno porque son viles, porque se comportan con un gran desprecio por la vida de la gente que es lo que se pone en riesgo cuando se alientan y alimentan episodios como estos. Y cuando ellos muestran la hilacha y se muestran felices de lo que está ocurriendo, te genera una gran impotencia de que no todo el mundo se dé cuenta cómo lo están gozando por dentro y cómo están tratando de que eso se mantenga y se incremente porque la gran esperanza que tienen para poder retomar el poder, que el proyecto más inclusivo se caiga para ellos es la posibilidad de un retorno con toda la melancolía y la nostalgia que tienen de su mundo de deudas, de bonos, de cientos, de miles de millones de dólares en intereses y en deudas que impidan llevar adelante cualquier proyecto positivo y noble para el país. ¡Gracias!